La imagen que yo tengo de Petán es que era muy buena persona. ¿Verdad? La imagen que yo tengo cuando niño. Sí. Yo ya era verdad. Pero bueno, tenía cinco, seis o siete años. Ajá. Pero recuerdo a Petán como una persona mía. Esa es la herida que tengo aquí.